Tenemos muchos más recursos para que en la presenta administración, al término de la presenta administración, entreguemos escuelas dignas en todo el estado de Sinaloa. El señor gobernador recientemente anunció que al término de su gestión va a levantar la bandera blanca de manera simbólica, en el sentido de que no va a haber escuelas en el estado de Sinaloa que necesitan de una subestación, y eso tiene que ver con tener un clima adecuado para que los niños estén aprendiendo en un ambiente adecuado en la escuela.